Buenas a todos, un día más, estamos aquí en la serie de Skyrim, hoy el tercer capítulo y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que teníamos que hacer, bueno de lo que hicimos y de lo que tenemos que hacer ahora. Recordamos que fuimos la otra vez a buscar una piedra que marcaba las tumbas de los dragones y se la entregamos al hechicero del YAR. Bien, pues ahora mismo nos han informado de que tenemos que acabar con un dragón, así que aunque suena difícil, en verdad no va a ser tanto. Nos vamos a poner para ello, tenemos que ir con ellos, pero como van a tardar un ratito en llegar hasta el sitio, nos vamos a adelantar nosotros un poco, venga. Matar al primer dragón, se dice fácil, ¿eh? Como siempre la flechita nos marca el lugar donde tenemos que ir, así que no tenemos ningún problema. Otra alternativa es eso, seguir a los compañeros que teníamos, ahí detrás, y entonces ya ellos mismos acaban en el sitio donde tenemos que ir ahora. Pero como no quiero perder mucho tiempo en el Let's Play, pues como que vamos a ir directamente. aquí, creo que era por aquí. Sí, detrás de esta roca era. Bien, como tenemos que esperar a los demás, pues vamos a darle a la T. Bueno, si estáis en el ordenador le dais a la T, en consola no sé cuál botón sería, y esperamos una horita. Que pase el tiempo, y ya llega. Bien. Venga, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya vemos que la tala ya ha sido atacada, por lo tanto, el fuego este solo puede ser de una cosa, así que efectivamente el dragón está atacando por aquí. ¿Ator? Bueno, no creo que sea el mismo Thor que pienso. Vamos a ver qué hay, no, no hay nada. Mira, ahí lo está, ahí lo tenemos. Nos equipamos el arco, y... A ver si conseguimos darle algo. Porque es bastante difícil, y yo. La atacarle desde aquí. Y que no nos deja correr. Nos está quemando. Vamos a poner... La magia, ¿cuál era? El 5, si no recuerdo mal. ¿Estaba en el 5? Sí. Nos regeneramos un poco. Le he tenido que dar algo botón que no veía. Vale, está justo ahí abajo. A ver si lo consigo dar... Se aleja mucho, así que... Ech, que se ha bajado. Bueno, otra alternativa sería... A ver si cambia los controles. Es sprintar... ¿Dónde estás? Saltar, sprintar, shift, sí. Pues... ¿Por qué vas andando? Ah, la verdad, correr y andar. A la tecla D. A ver cuál es. ¿Vainal? No. ¿Y todo el poder? Tampoco. Corre, la de T. Corre siempre. Vale. Ahora. Ya lo hemos arreglado. Esto de grabar justo cuando te levantas... Como que no es muy buena idea, la verdad. Bien. Tiene que estar por aquí abajo, sí. Vamos a esperar a que llegue. Bueno, es que ya baja el suelo. Aquí estás. Uy, que me caí. Uy, que mala puntería. Vamos a darle... ...le más cerca. Oye, que quiero ponerme el otro arma. Pero bueno. Pues con el arco. Siempre se me van los controles, no sé por qué. Aquí en el 3. Vale. Siempre se me van los controles, no entiendo por qué. A ver. Aquí se quema ya el dragón. Bueno, la mayoría de la parte lo han hecho ellos. Por desgracia. Pero bueno. Ya los siguientes dragones los mataremos nosotros 100%. Así que no pasa nada. Bueno, escamas de dragón, huesos de dragón. Lo recogemos todo. Que pesa una burrada, si os fijáis. Y bueno, esto es de lo que se ha comido. Supongo que serán de los dos guardias aquellos que habían dicho gritos. Bueno. Hemos adquirido la habilidad de gritos. Esperamos aquí. Vamos a hablar con Ireleth. Si no recuerdo mal como... Sí, Ireleth. Ha sido el combate más espeluznante en el que he estado. Y han sido unos cuantos. No sé nada de ese asunto del sangre de dragón. Pero me alegra que estés con nosotros. Más vale que vuelvas a Canera Blanca cuanto antes. El Yard Bargrove querrá saber lo que ha ocurrido aquí. No me lo puedo creer. Eres sangre de dragón. ¿Sangre de dragón? En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. ¿Es eso lo que hiciste, no es cierto? ¿Absorber el poder del dragón? No sé lo que ocurrió. Solo hay una forma de averiguarlo. Intenta gritar. Eso lo confirmará. Según las leyendas de la antigüedad, solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen los dragones. No, para gritar. A ver. Nos tenemos que ir a magias. Y nos ponemos este. Se ponen automáticamente, en teoría. No tendríamos que haber entrado en magia y ponerlo, pero bueno. En aquel entonces no había dragones ni una. Han regresado ahora por primera vez desde el origen de los tiempos. ¿Y me hacéis caso? Vale. ¿Ira? Dinos, ¿tú crees en eso del sangre del dragón? Algunos de vosotros haríais mejor en estar calladitos en vez de osmear en asuntos de los que no sabéis nada. Aquí hay un dragón muerto, lo que nos indica un hecho innegable. Ahora sabemos que podemos matarlos. Pero no necesito ningún límico sangre del dragón. Alguien que sepa cómo abatir un dragón me basta. Tú no lo entiendes, Adekar. No eres un órgano. He cruzado Tamriel de lado a lado. He visto muchas cosas tan insólitas como esta. Os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espada que de los cuentos y leyendas. ¿Eso ha sido fritar? ¿Eso qué hacías? Tiene que ser. Eres sin duda un sangre del dragón. Pues sí, me parece que sí que lo sé. Bueno, vamos a ver el Yard. Para esto vamos a viajar rápido, ya sabéis, en la 3KM. Y vamos hacia Carrera Blanca. Bueno, aunque básicamente este dragón lo han matado ellos, el sangre del dragón lo que pasa es que coge los poderes de los dragones. Por eso tenemos la habilidad de gritar. De gritar y de provocar algo con el grito. Desde una onda expansiva, por ejemplo, provocar miedo. Bueno, ya se irán viendo los GD bloqueemos, pero... Está bastante bien. Dovake. ¿Habéis oído? Se oía un grito de los Barba Crises. Vamos a ver ahora qué era. ¿Qué es? Esto de que se canse tan rápido, no lo llevo bien, no me gusta. Vamos a tener que empezar a subir un poquito. Lo que es el aguante. A ver qué nos cuenta. Por fin has llegado. El Charles espera. Has oído las hipocresiones. ¿Qué más puede significar? Los barbas crises. Estábamos hablando de ti. Mi hermano tiene que decirte algo. Así que, ¿qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? La atalaya fue destruida, pero matamos al dragón. Parece que yo podría ser un señor de algo. He matado al dragón, en vez de comer con pesa. Bueno, no vamos a ser tan... Tan egocéntrico. Pero bueno. Porque podría ser... Soy un señor de dragón. ¿Qué sabes tú de la sangre de dragón? Bueno. Más... Más explicativo. ¿Los barbas crises? Los maestros del camino de la muerte. Viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué dicen que tu sangre de dragón tiene un talento especial para la vida? La habilidad de concentrar la esencia vital en el sumo o un índice. Si de verdad eres un sangre de dragón, ellos te pueden enseñar a usar de la vida. ¿No has oído ese sonido de tu hermanos que volvías a carrera blanca? Era la voz de los barbas grises que te invocaban a alto Rodgar. Es algo que no ha sucedido en siglos. Desde que el mismísimo Diversepting fue invocado, cuando aún era Talos de Admore. Rongar, cálmate. ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada? Por muy apto que parezca, no veo en él ningún signo de ser ese... ¿Cómo era? ...sangre de dragón. ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota ingreído? Son nuestras tradiciones sagradas que se remontan a la fundación del primer imperio. Rongar, no seas tan duro con la de Kitsch. No quería ofender, obviamente. Es solo que... ¿Qué tienen que ver los barbas grises con él? Esto es asunto de los barbas grises, no nuestro. Ocurrida lo que ocurrida cuando mataste a ese dragón. Algo salió a la luz, y los barbas grises lo oyeron. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, y no somos nosotros para discutirlo, debería subir a Alto Rongar de inmediato. No se puede necesitar la invocación de los barbas grises. Es un gran... ...de envidios, ¿sabes? Por volver a subir los cien de miles caras. Yo hice la peregrinación una vez. Lo sabía. Alto Rongar es un lugar muy padre, muy desconectado de la estribulación del mundo. Me pregunto si los barbas grises son conscientes de lo que sucede. Nunca ha parecido importancia. Está igual, vea a Alto Rongar. Aprende todo lo que los barbas grises puedan hacer. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón. Por mi derecho como Jarl, te nombro Stain de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo conceder. Te asigno a Lidia como tu Enecan personal y esta arma de mi arsenal que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo tipo. No queremos que te traten como alable de él, ¿verdad? Nos honra tenerte como feín de nuestra ciudad, sangre de dragón. Cuenta el trabajo, Provencio. Qué bien, ¿no? Los otros mataron a dragón y nos accienden a nosotros. Muchas cosas funcionan así, por desgracia. Pero bueno. Vale, tenemos que ir a Alto Rongar, pero en eso será mucho más adelante porque tenemos que estar más preparados. Ya que tal como lo dices, es una montaña bastante alta y hay bastantes cosas jodidillas. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna cosilla más. Primero quiero hablar con este. Vale. ¿Recordáis la tablilla cuando la entregamos? Que dijo el Jarl que nos habían dado opción para comprar una casa. Vale, pues aquí con este chico, con este tipo, podemos comprar la casa. Me gustaría comprar una casa de la ciudad por 5.500 euros. Está carilla, pero bueno. A ver si tenemos dinero suficiente. Vale, pues ahora mismo... No me lo puedo... O sí. Sí, seguramente no tenemos dinero. Vamos a ver. Vamos a salir. A ver cuánto tenemos. ¿Dónde lo ponía? Qué va, qué va. 1.000 de oro, 1.500. Un poquito más. Bueno, cuando ahorremos 5.000 de oro, podremos comprar una vivienda. ¿Cuáles son las obligaciones? A ver. ¿Se ha marcado o no? Como mi Zayn, he jurado servirte. Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca. Una persona heroica. El título de Zayn es un honor. Un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres. Sígueme, es para que venga con nosotros, así que... Ahora mismo tenemos una compañera, por decirlo así. Que nos ha ayudado en las batallas. Esto también es opcional. Si queremos ir solos, podemos ir solos, ¿eh? De hecho, incluso si somos un personaje que utiliza bastante el sigilo, en plan ladrón o asesino, lo mejor es ir solo. Más que nada porque si no con el compañero nos van a estar todo el rato poniéndole en alerta y así no vamos a conseguir matar a nada. Vamos a la tienda primero. Que ya habéis visto que ese 5.000 de oro al principio va a costar un poco conseguir. Y no solo 5.000, luego tenemos que amobilarla. Ese es el problema. Andar todo por el suelo, vaya teniendo más. A ver. Primero, comprar anzubas. Que siempre van bien. Y ahora sí, podemos vender. Armas, ¿qué tenemos para vender? Un hacha de una mano de canrera blanca. Bueno, lo vamos a guardar porque le teníamos que haber quitado lo que es el atributo mágico. Como voy a utilizar archas de dos manos, como que no voy a usarla mucho esa. Pociones, nada. Vendemos esto, vendemos esto. Y no son muchas cosas, pero bueno. Amatista, me da muy poco. Bueno, los huesos de dragón no los vamos a vender porque es que... Aunque pesen bastante, pesan 10 kilos cada uno. Aquí tenemos 30 kilos. Las encamas. Como que no van a hacer falta luego. Porque con eso se puede hacer la mejor armadura, así que... Más vale ir conservándolos. Y los huesos pesan 15 kilos cada uno y tenemos 3. Un poco jodido. Pues no nos dan nada más por lo que tenemos. Y... Y no llegamos a 2.000 de oro todavía. Bien. Vamos a hacer una pequeña cosa. Que no os va a ir bien. Aquí. ¿Dónde? ¿A quién buscáis? A una mujer, una extranjera en estas tiendas. Una guardia roja como nosotros. Es probable que no use su verdadero nombre. Pagaremos por cualquier información relativa a su paradero. En Carrera Blanca no somos bienvenidos. Así que estaremos en Paraje de Rody. Por si tendrás de Rody. Vale, Paraje de Rody. Buscamos a una fungiva que viene del páramo del Martín. Vale, bueno, esto ya lo han dicho. Bueno, pues está bien. Una misión que nos han otorgado así por la cara. Realmente, si pasamos por aquí, en cualquier momento nos la dan. Así que no pasa nada. Vamos a ver qué tienen aquí. Bienvenido a la don. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Danzúa para casa. Y minerales, bueno. No tenemos mucho. Vale, pues nada. Vamos a entregar también la garra dorada que ya recogimos en el anterior capítulo. Acaso, pues cosa tenemos que ir. Siempre hay que aprovechar. Si en una misión se pueden hacer dos o tres cosas a la vez. Mejor ir cuando se pueda. Cuando se... Si tengan bastante cuidado. Más que nada por no ir dos o tres veces. Esta noche no sé si estará abierta. Más que nada que sí. Déjales claro a esos ladrones lo que les pasa a los que roban a Lucano Valerio. Tengo la garra de oro. ¿Lo has encontrado? Ja, 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 ja. Aquí está. Es extraño. Parece más pequeño de lo que recordaba. Es curioso. Devolveré esto a donde pertenece. Nunca lo olvidaré. Bien, pues ya hemos completado la de las misiones. Nos han dado cuatrocientos más de oro. Así que... Bueno, de todo por favor. ¿Qué tienes por aquí? No vamos a comprar nada más que nos hagan alzúas. De momento. Y como no tienes... Me voy. De acuerdo. Bueno, pues conseguiremos un poco de oro. Así que haciendo misiones un poco secundarias también. Bueno, esta no es la secundaria. Pero... Pero va bien tenerlas también. Vale. Vayamos a Carrera Blanca de nuevo. Porque si recordáis, en el primer capítulo, yendo hacia Carrera Blanca, matamos a un gigante. Y nos aconsejó ir a ver a... A un grupo, a una hermandad, llamada Compañeros. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar con ellos. A ver qué quieren. A ver si podemos entrar. Y ser mercenarios como ellos. Aquí es. Esto es Javascar. Esta es la hermandad de los compañeros. Eh, pelea, pelea. Bueno, vamos a ir... A donde tenemos que ir. Que tenemos que hablar con un señor. Que hay por aquí abajo. Oh, ¿tienes algo más que decir? Oh. A ver si está. Por ahí no está. Aquí. Como todos, es la carga que soportamos. Pero podemos prevalecer. No tienes a mi hermano y a mí, que te lo hagan. Pero no sé si los demás te seguirán tan fácil. Eso déjamelo a mí. Tenemos una visita inesperada. ¿Veis como la chica no sigue? Eh, Lidia. Bueno, hablemos con él. Horas. Quiero unirme a los compañeros. A ver, vean que te echo un buen vistazo. Sí, tal vez. Tienes cierta fortaleza de ánimo. Bueno. ¿No estarás pensando en aceptar? ¿Talgo? No soy el amo de nadie, Vilcas. Ni la última vez que lo comprobé. Teníamos catres libres en Yorvasker para los corazones ardientes. Mis disculpas, pero tal vez no sea el momento. Nunca había oído hablar de esta persona. A veces los famosos recurren a nosotros. Y otras son personas ordinarias quienes acuden en voz de la fama. No veo diferencia alguna. Lo que importa está en su corazón. ¿Y en sus brazos? Desde luego. ¿Qué tal que se vuelves en combate, muchacho? Puedo defenderme, vamos a decirle. Venga. Ya lo veremos. Este es Vilcas. Pondrá a prueba tu brazo. Vilcas, sácalo al jardín y mira a ver qué sabe hacer. Sí. Bien. Vamos a hacer la prueba. A ver si podemos entrar a los compañeros. Vamos, pa. A seguir a Vilcas. Bueno, tenemos que ir hacia el patio. Así que vamos adelantándonos. Es que son muy lentos corriendo. Ya habéis visto que os adelantamos con dos pasos. Aquí tenemos que estar. Y que se me va. Es atacarle sin miedo. Y ya. Toma. Primero ataque. Segundo. Y como no tenemos ya resistencia. La próxima vez no será nada. Vale. Lo podrías conseguir. Pero por ahora. Eres como un cachorro para nosotros. Así que dan lo que te digamos. Aquí tienes mi espada. Llévasela a Eoron. Para que la acil. Y ten cuidado. No me mente valga más. Eoron. Bueno, Eoron es. El que lleva la fragua. La forja de. De aquí al lado. Dos compañeros. Aquí está. Vamos a entregarle la espada. Vale. Solo hago lo que me han pedido. Venga. Si fueras una especie de mercadera romántica o el escabel de un lado. Por aquí más te vale aprender a vivir por tu cuenta. Recuerda. Nadie manda sobre nadie en los compañeros. Vale. Primera ley. Nadie manda sobre nadie. Bueno. Tiene que haber algún mando, ¿no? No sé muy bien cómo se las arregla, pero lo hacen. No tienen líderes desde Isla. Kotlak es Erelato. Una especie de consejero del grupo. Cada miembro decide por sí mismo. ¿Eres de los compañeros? No soy exactamente un compañero. Pero ninguno de ellos sabe trabajar en la forja como es de mí. Así que es un honor para mí acompañarlos. Me llamo Eorlum Melena Gris. Trabajo en la forja del cielo. El mejor acero de Sky. De todo tanto. Vale, pues ya está todo. Tenemos que ir. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? He estado trabajando en un escudo para Aila. Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a Aila cuatro horas. Te estaría muy agradecido si pudieras llevarle esto a Aila de mi casa. Vale. No hay problema. Pero a ver qué me dijo. ¿Me dijiste antes nada de servir? No es una orden. No es una cuestión de educación. Bueno. Si es por la educación vamos a ser humildes y vamos a entregar el escudo a Aila. Volvamos adentro del refugio. Y hacia aquí. No sé cuánto tiempo llevo grabando ya, pero ya dentro de poquito vamos a dejarlo. Y ya mañana seguiremos con las siguientes misiones. Vale, tenemos que buscar a Aila. No me acuerdo si estaba por aquí. Sí, creo que sí. Aquí estás. Tengo tu escudo. Ah, bien. Lo estaba esperando. Me alegra que hayas conseguido llegar hasta aquí. No he visto que andas en el patio con Vilcas. A ver, ¿qué le decimos? No busco hacer a la Dardes. Me mataré antes que desembaina la espada. Bueno, vamos a ser humildes. Ese es lo primero. Toma, que Farkas te indique dónde podrás descansar. Vale. Farkas. Aquí está. Ah, no era Lidia. Aquí está. ¿Has llamado? Pues claro que sí, Vista. Hay que explicarle a los huevos dónde duermen los demás mocosos. ¿Sangre nueva? Acá lo que sea así, ¿cómo funciona? Eh, sigue. Vamos a seguir a Becas, pues. Bueno, vamos a andar, si recuerdo de la tecla era esta. Hombre, si me hagan bien. Tenerlo limpio, siempre lo hacen. Bueno, pues... ¿Qué pasa? Por cierto, si estás buscando algo que hacer, tenemos problemas justo aquí, en la comarca de Carrera Blanca. Nada que no podamos manejar. ¿Qué tipo de problemas? Nada más que unos bandidos de poca morta. Cobardes que no requerirán demasiado esfuerzo. Vale, me encargaré de ello. Vale, pues ya está. Bueno, tenemos que elegir una cama y ya está. Es para nosotros. Ya tenemos dónde dormir. Podemos descansar un poquito, podemos hacer lo que queramos ya. Bien, pues ya aquí estamos. Vamos a hablar... Ya para finalizar la sesión... Vale, no está. Pues nada, aquí. A ver, dónde te posicionas en la guerra, qué significa ser un compañero. Bueno. Vamos a ver esto. Vale, bueno, pues aquí lo dejaremos todo. Bien, porque esto de ser compañero no va a ir bastante bien, ya que nosotros somos esos, de cuerpo a cuerpo, y vamos directos. Así que no hay problema. Lo dejaremos aquí. Y ya mañana seguiremos con las misiones que nos han otorgado. A ver... ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí, misiones. Encuentra la guardia roja. No, esta la dejaremos más adelante porque... Tenemos que ir preguntando por todo el pueblo hoy. Vale, pues tendrá que ser la de matar a los bandidos estos que nos ha dicho Farkas. Y, bueno, hablar con los barbaquísimos más adelante. Así que no hay problema. Poco a poco iremos haciendo. Bueno, pues aquí finaliza la sesión y ya seguiremos mañana. Que vaya bien a todos. Chao.